¡Suscríbete al canal! Para que podáis verlo mejor Puede tener alguna idea Me trae esta camiseta Esta básica Es de bigotitos Esta la puse en el blog para que la vierais Pero la enseño aquí también Es bastante mona Pega con bastantes cosas Y para diario está súper bien Y la verdad es que me encanta Tiene ganas de tener una de bigotitos Y esta por 3€ en primal No me lo pensé y me la trae para acá Y esta Como os he dicho me la traje Para combinarla con un peto vaquero Trae bigotitos de De todos los países Estados Unidos, España, Japón, Italia De todos los países Por 3€ Estaba bastante bien Estaba en las mesitas estas que pone en el centro Con muchas camisetas dobladitas Que se empezan todas a rebolear Ahí estaban Y me la traje para el peto vaquero Coge señores Y fue este Ya que yo tenía ganas de uno Me lo probé en extraí varios En plan B Y la verdad es que no me gustaban nada Como quedaban puestos Y salían bastante caros Salían a 30€ Y este en primal sale casi la mitad Sale a 17€ Que tengo aquí el precio A 17€ que es casi la mitad Y para 3 meses de verano Prefiero gastar en menos Que tanto dinero Y así me puedo traer más cositas Y la verdad es que queda bastante mejor puesto Este de primal Que es el de 3 y varios Porque me lo probé En los dos sitios No tiene nada que envidiarle El de 3 y varios Y es bastante bueno Tengo un bolsillo aquí delante Con un botoncito Una aquí Otra en el otro lado Y dos atrás Y trae aquí una pequeña cinta Para meter la correguita O el cinturón Y yo estoy encantada con él Me gusta bastante Y lo podemos combinar Con la camiseta de bigotito Y con estos zapatillos O estos tini que me traje De allí para el diario A 3€ No estaba en la parte de niño Como los anteriores Estaba en la parte de mujer Y la había en varios tonos La había en azul marino La había en negro La había en rojo En rosa En lila Y ya había algunos estampaditos Que traían florecitas Lunaritos Había bastante Y los estampaditos Salían a 4€ Y los lisos A 3€ Lo cogí justamente Cuando la muchacha Que trabaja allí La reponedora Lo estaban sacando Porque habían agotado Se habían puesto Y había agotado A ver el fin de semana Y lo cogí a los gustitos Y por 3€ Digo me lo traigo Para combinar Los de la camisa Con unos shorts O con unos jeans Para el diario Está súper bien Con él Me traje esta gorrita Que me habían regalado Me la regalaron Pone florida Está súper bien Me gusta bastante Para una par de veranitos Voy a poderla combinar Con los Las zapatillas Una camisa blanca Y unos shorts O unos vaqueros Quedaría genial Os enseño un poquito Como queda puesto Aunque tengo la cola No sé si Se podrá poner Voy a intentarlo Voy a intentar Pasar la cola por aquí Para que lo podáis ver Queda bastante bien Y esta salió Unos 3€ Había esta En este tono Me gustaba más Este para veranito Había otro Que era en gris Con las letras rojas Y ponía Miami Que podéis ver Que sale 3€ Que no enfoca bien La cámara esta Y sigo Me traje Este bañadón Que lo puse en el blog He decidido No llevar bikinis Este año Aunque me pondré alguno Pero Me ha gustado bastante El bañadón Y quería probar Este año Un bañador Ya que nunca he probado Un bañador Y me traje este Estilo así Navi Es palabritado o no Por aquí Por el pecho Es de cinturilla Sin Que realza De silueta Bastante apretadita Y La verdad Que la parte de atrás La parte del culete Que es lo que me lleva Para atrás de otros Bañadores No son de estas anchas No son de braquitas anchas Son braquitas más estrechitas Y si nos ve así Un poquillo El culito Sin por atrás Por los laditos Y la verdad Que queda bastante mono Y Genial Que no es de esto De señora mayor Que parece Como mayor Y queda genial Os animo que lo probéis Seguro que si vais A primar Lo probáis Seguro que lo lleváis Porque está genial La vi en negro La vi en este tono Y creo que la vi en marino Liso Este salía 12 euros Por 12 euros Está súper bien Y me lo traje Estoy muy contenta con Ahora les enseño El otro conjuntito Que fue esta camisa Esta camiseta De primar La veo muy distinta A las básicas de allí Ya que No es algodón De esto Con celabacidad De sí Como las típicas De primar Sino es una licra Es rara Es una calidad Que no he visto yo allí La calidad es bastante buena Y esta sale A 350 Me traje este color Para combinarlo Con Estos vaqueros Bueno estos vaqueros Estos no son vaqueros Pero es uno short Parecido vaquero La costumbre Y Son estilo chino Trae dos bolsillos Aquí atrás Con dos botoncitos Un doble En la pierna Un muslo Que se puede poner Para arriba o abajo Como queráis Y este me salió Bastante baratito Y combinado Con la camiseta Queda genial Este me salió 5 euros Para que podáis ver Se puede combinar Tanto con una camisa Como con Una básica Y la verdad Que queda bastante Fino puesto Bastante económico Por 8,50 Me salió el conjunto Este Y Estaba encantada Con él Me gustó mucho Y queda bastante Bastante bien Puesto El pantalón Yo no me Quería que iba a quedar Sin como queda puesto Os animo que lo probéis También Y verás como os gusta Como queda puesto Ahí a veces Las cosas que se tienen que ver puestas Queda mucho mejor Que en mano Me traje la revista Esta de glamour Esta Me salió 3 euros Me traía Esta revista Que es la normal La básica De glamour Me traía Esta especial Que es 50 Peinada más sexy Y esta Que es verano sexy Esta salió A 3 euros Y me la traje Más que nada Por el regalo Que era La máscara de pestaña De pinot La probé Una vez que me regalaron También esta misma revista Que era Blanca Y negra Y la verdad Que me gustó Bastante Me la cargué Me cargué El cierre Se me secó Porque me lo cargué Creo que está por ahí Y ya no cerraba Y al no cerraba Se me secó Y ya Vio a la máscara De pestaña Espero que con esta No me pase lo mismo Por 3 euros Que me venía La revista De la máscara Esta es genial Ya que esta Esta misma sola En el corte inglés Sale Unos 10 euros Y La probaré Ya os diré que tal Trae cepillito más ancho Al fin Hay más estrecho En la punta Y Probaré a ver que tal Y espero que Os haya gustado el vídeo Las compritas Cualquier duda Cualquier cosa Me lo comentéis Y ya pondré Los outfits Los lujos En otra entrada En otro vídeo Hasta el próximo vídeo